Con la sorpresiva llegada del gobernador de Chiapas a la premier de la película La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas, se dio el banderazo para el estreno nacional. Es la cuarta ocasión que este suceso se da y ya parece tan cotidiano. Centenares de chiapanecos se dieron cita en Cinemar para ver desfilar a los actores que dieron vida y color a esta historia. El tema de los migrantes en la frontera sur es un contenido que difícilmente un gobernante quiere abordar. Sin embargo, Juan Sabines Guerrero demostró todo lo contrario. Así lo declaró el productor de la cinta, Abraham Zabludowsky. Muy agradecidos con el gobernador del estado porque apoyó un proyecto muy crítico de lo que está sucediendo. En lugar de ahuyentarnos y de obstaculizarnos y de obstruir y de estorbar y de hacer lo posible porque no hiciéramos eso aquí. Fue todo lo contrario, fue una gran sorpresa, fue una conducta insólita, moderna del gobernador Sabines. Por su parte, el gobernador de Chiapas destacó la producción y dirección de esta cinta, filmada en Ciudad Hidalgo, Tapachula y Huixla. Además, el mandatario encaró el tema del diario vivir de los migrantes en la frontera sur de México. Al contrario, se promovió que se grabara una película de esta dureza, de esta crudeza real que tiene esta obra, una obra de arte, sin duda. Este tema es muy distinto. Este tema de la vida breve y precoz de Sabina Rivas tiene que ver con algo que sucede todos los días. No solamente en México, no solamente en Chiapas, sino en todo el mundo y en todo México, que es el tema de la trata de personas. Entonces, creo que el cine también nos sirve para hacer conciencia. Y yo por eso insistí que fuera en Chiapas. Por eso, cuando conocí el guión, no puse ningún tabú, no intenté censurar, al contrario. La historia de Sabina Rivas está basada en la novela La Mara, de Rafael Ramírez Heredia, que da cuenta del sueño de una joven centroamericana envuelta en una historia humana y muy conmovedora. Sabina Rivas pretende a toda forma alcanzar el sueño americano, pero arrastra a la historia de hogar disfuncional que la persigue sin tregua alguna y le afecta en el presente. Los protagonistas de este drama son Joaquín Cosío, los jóvenes actores venezolanos Gracie Mena y Fernando Moreno, así como Angelina Peláez. Muy agradecida a Conchapas por habernos abierto las puertas de la manera que lo hizo para la filmación de este gran proyecto, de esta gran producción. Muy emocionada hoy. Esta ha sido una de las funciones más esperadas, tanto para mí como para todo el elenco, por la gente querida que dejamos acá. Y bueno, aquí se vive y se respira, digamos, parte de lo que vive Sabina Rivas. Entonces es mucho, le imprime más emoción realmente. Hay personas vulnerables, hay una gran cantidad de inmigrantes sin recursos, sin protección alguna, que son víctimas de una depredación terrible por parte principalmente de las autoridades de inmigración mexicanas, luego por toda la red de corrupción e impunidad que existe en la frontera sur de México. Hablamos del narco, hablamos de la trata de blancas, hablamos de todo el comercio irregular que existe y desde luego protegido por las autoridades. De lo que se trata Sabina Rivas. El director de la cinta ensalzó los lugares paradisiacos de Chiapas, así como la calidez de su gente y los contratiempos a que se vieron sometidos y que fueron superados. A veces lo difícil eran las condiciones climatológicas, de pronto estábamos firmando a más de cuarenta y tantos grados centígrados todo el día, pero bueno, la verdad es que aún cuando por ejemplo parábamos carreteras para filmar las garitas, el centro de inmigración y deteníamos el tráfico cuando finalmente la gente pasaba, nunca hubo un insulto, siempre había sonrisas, saludos, alegres, la verdad es que nunca me había sucedido ese tipo de calidez. No están los trenes, el río, el cruce, etc. Es una película que yo no sabía que en México ya podíamos hacer con esta calidad. Esa fue mi sorpresa. Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas, aprovechó para dejar en claro lo que ha hecho durante su administración para proteger los derechos de los migrantes. Para comprender al gobernador por qué estoy pidiendo que se quite la visa a guatemaltecos centroamericanos, para comprender por qué creemos que con una credencial, identificación de los guatemaltecos centroamericanos, sea suficiente para entrar a México y no tengan que caer en las garras de polleros, de traficantes, de tratantes de personas, como esta historia. Los frutos de este trabajo cinematográfico comienzan a hacerse patentes. Recientemente participó en el Festival de Valladolid en España, donde recibió un galardón. Así lo destaca Débora Iturbe Vargas, directora del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía de Chiapas. Me da mucho gusto también mencionar que esta producción ya ha sido premiada en el pasado Festival de Valladolid en España. Gracie Mena, que es la actriz protagónica, recibió ya la máxima presea que otorga este festival, que es la Espiga de Oro, como mejor actriz por esta película, La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas. Entonces, pues para nosotros nos honra porque Chiapas es una vez más una locación para todas las producciones nacionales o extranjeras que quieran filmar. La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas es una historia que tenía que ser contada y que busca captar la atención del mundo desde esta frontera sur de México para sumarse a los logros que esta administración ha conseguido para los migrantes centroamericanos. Daniel López con las imágenes, Adelín Pérez Padilla, TV10 Noticias.